Hola que tal a toda la banda, yo soy Miki de la banda Notaslan y esta ocasión vengo acompañado de mis hermanos, unos grandes amigos, unos grandes maestrazos, Uriel Rodríguez mejor conocido como Slider y su entrañable hermano Alex Rodríguez, como invitados especiales. Bueno, quiero hablarles de una canción que abre el disco Resiliencia que se llama ¿De qué sirve? y esta canción la escribí para hacer conciencia para toda esa gente que piensa que se va a llevar lo material cuando realmente cuando nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. Y pues bueno esta canción se llama ¿De qué sirve? espero la disfruten, estamos en Full Track para discos y cintas Denver. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué te sirve tener viviendes? ¿De qué manera podrás cantar? Y a la tumba nada te llevarás ¿De qué te sirven palabras falsas? Que vayan al viento en la salsara Estoy entonando a mil palabras con mediocridad Buscar a Dios en un andar es bueno ir ¿De qué te sirve si no ayudarás? Al próximo hermano que veas tirado con necesidad La vida es dura que el dijo sería fácil La vida es rueda que girará Tal vez ahora, tal vez mañana y cuando lo haga Todo cambiará ¡Gracias! ¡Gracias! Buscar a Dios en un andar es bueno ir ¿De qué te sirve si no ayudarás? Al próximo hermano que veas tirado con necesidad La vida es dura que el dijo sería fácil La vida es rueda que girará Tal vez ahora, tal vez mañana y cuando lo haga Todo cambiará Todo cambiará ¡Gracias! 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 ¿De qué miras? ¡Gracias! ¡Gracias! Que viene en el disco de Resiliencia Esta canción la escribí a un amigo Un amigo que lo vi Pues desesperado, ya saben Cuando andan Andan picando flores Y pues les cae la bronca Esta canción se la escribí a un amigo Que realmente lo vi muy mal Y pues me inspiré en él Realmente se la compuse Para que se la dedicara A la chava que tenía que pedirle perdón Y pues Esa es la historia de Perdóname Perdóname Hoy sé Me fallé Pero han pasado algunos meses Y siento que Perdóname La soledad Me está matando Hoy mírame Arrepentido estoy Del daño Que causé Perdóname Perdóname Tan solo quiero mirar tus ojos Otra vez Cuando te pido volver conmigo Tu espalde Tu espalde Tan solo quiero verte feliz Y yo me iré Y aunque yo sé Que por dentro me esté muriendo Lo aceptaré Noche a noche Noche a noche Me reproché Me reproché El porqué Y un gran poco Todo tu amor Lo aleje Te aprenderé Te aprenderé De mis errores Y simplemente Seguiré Pero qué triste que a tu lado No pudo ser Solamente quiero que sepas Que siempre te habé Yo voy a rechale Yo voy a rechale Porque me enamoré Te aprenderé Supongo que Y yo voy a rechale 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 Ergójate, tan solo quiero mirar tus ojos Otra vez, no te pido volver conmigo, no es fuerte Tan solo quiero verte feliz, no me iré Aunque yo sé, por dentro me estén muriendo, lo aceptaré Noche a noche me reproche, pero por qué Y un rato soy todo, tu amor lo aleje Y aprenderé de mis errores y simplemente te seguiré Pero qué triste que a tu lado no pudo ser Solamente quiero que sepas que no te amé Muy bien, pues seguimos aquí en Full Track para Discos y Cintas Denver Esta tarde vino un invitado muy especial Un grande amigo también, ya conocido en el medio del rock mexicano Tengo el gusto de presentarles conmigo a California Blues Alfredo Rayo de California Blues, que va a cantar esta canción conmigo Que grabamos para el disco de Resiliencia Y esta canción también la grabó él en su disco de Siete Noches Esta canción se llama ¿Dónde Estás? Y pues esta canción realmente la escribí En esas veces que extrañas a alguien, ¿no? Entonces, pues para toda la banda Espero y les gusta esta canción ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Que no puedo ni dormir La noche se me hace eterna, es solo pensar en ti He pasado a la memoria de ese loco soñador Que ha perdido hoy tus pasos, que su alma entristeció Una ilusión destrozada de algo que no pudo ser Que el alcohol lleva guardada la imagen del títer Te has partido muy lejos, tu sendero se borró Voy camino a tu recuerdo y sin camino, ¿a dónde voy? ¿Dónde estás? ¿Dónde poder encontrar otra vez los días de feliz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me buscó destrozada de algo que no pudo ser Que el alcohol lleva guardada la imagen de tu fe Has marchado y vas muy lejos, tu sedero se borró Voy camino a tu recuerdo y sin camino a donde voy ¿Dónde estás? ¿Dónde poderé encontrar otra vez los días de felicidad? ¿Dónde estás? Hoy te extraño al despertar y no sé si te volveré a mirar Porque tú te has marchado sin saber que mi corazón latía por ti ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, pues esta canción de los viejos Esa canción se la escribía con mucho respeto y con mucho cariño para mis padres Mis padres que me han apoyado durante tanto tiempo Esta canción se las dediqué a ellos, se las escribí a ellos Y pues creo que tiene un bonito mensaje para toda aquella gente Que todavía tiene la fortuna de tener a sus padres Y que puedan abrazarlos, abrácenlos, quieranlos, visítenlos, no los olviden Esta canción va dedicadamente para todos los padres ¡Gracias! 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 Mi madre me dejó lo suficiente para luchar con el sudor de mi frente Para seguir un camino sin precedentes Él no quería que fuese presidente Tan solo un hombre que sepa defenderse Pero hijo, lo importante en esta vida No es un error, si estás levántate de la caída Mira la vida, de ángulos diferentes Es muy bonita y sé lo que se siente Quizás un día con suerte llegues a la cima Más no te olvides la escalera que te llevo arriba Y hoy mis viejos ya se encuentran cada día más cansados Y hoy los años han pasado, es muy cierto, no pueden perdonar Mira, tal vez han pasado y a nada les pueda reprochar Mejor vive el presente, sonríe y no mires hacia atrás Más no te olvides, sonríe y no mires hacia atrás Más no te olvides, sonríe y no mires hacia atrás Más no te olvides, sonríe y no te olvides, sonríe y no hay Nadie amas cansados Y hoy los años han pasado, es muy cierto, no pueden perdonar Mejor vive el presente, sonríe y no mires hacia atrás Mejor vive el presente, sonríe y no mires hacia atrás Mejor vive el presente, sonríe y no mires hacia atrás Mejor vive el presente, sonríe y no mires hacia atrás Pues bueno, seguimos aquí en Full Track La canción que les quiero presentar a continuación Es una canción que se llama Triste Soledad Esta canción es de autoría de un gran amigo Un gran amigo del barrio allá de Tultepec, pirotécnico El buen Pollo, el buen Pablo, Pablo Torres Le mando un abrazo hasta Michoacán a mi hermano Y pues esta canción habla prácticamente de lo que él ha vivido un poco Cuando uno es alcohólico y pues tiene ese problema Del querer salir de las garras del alcohol y desgraciadamente no poder Entonces esta canción habla de eso y es de mi hermano Pablo Torres Espero la disfrute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que yo he sido el culpable Por no poder evitar esto que mata No, no quiero estar tan solo Siento un frío aquí en mi almohada Que me embriaga Y ya me cansé Ya me cansé Esa triste soledad Triste soledad Los mejores años de mi vida Están pasando ya Y no puedo hacer nada para cambiar Y ya me cansé Ya me cansé Esa triste soledad Qué triste soledad Tú me has marchado Quizá no volverás Lo siento, creo que voy a llorar Lo siento, creo que voy a llorar Y ya me cansé Lo siento, creo que voy a llorar Y ya me cansé Yo quiero ir a llorar Y ya me cansé Lo siento, creo que voy a llorar Fedor, la causa de su ausencia El dolor que me atormenta, me lastima Hoy, ayúdame Señor, a calmar esta tormenta que no acaba Él, él no ha sido el culpable, por no poder evitar esto que mata No, no quiero estar tan solo, siento un frío aquí en mi almohada Que me embriaga Y ya me cansé, ya me cansé Esa triste soledad, la triste soledad Mejores años de mi vida están pasando ya Y no puedo hacer nada para cambiar Ya me cansé, ya me cansé Esa triste soledad, de triste soledad Te has marchado, quizá no volverás Lo siento, creo que voy a llorar Lo siento, creo que voy a llorar Lo siento, creo que voy a llorar Bien, y seguimos aquí esta tarde Pues esta ocasión, y ahorita quiero mencionar una canción muy especial para mí Esta canción que se llama Déjame amarte Esta canción se la compuse a mi esposa Mi esposa que está allá en casa Y este, pues dedicada para toda la banda que está enamorada Que tiene su corazóncito Y quiere dedicar una canción a su chava Esta canción es una buena opción Y espero la disfrutar Puede ser un ave en el cielo Que pesa lo ancho del mar O puede ser ese lucero Que nadie pudiera alcanzar Los demonios que llevas dentro Tal vez yo, tal vez yo te pueda ayudar Ven, cuéntame de tus miedos Yo te doy tranquilidad Te ofrezco un trago sincero Me gustaría brindar Esta noche de noviembre Esta noche de noviembre Por podernos encontrar Déjame amarte, nena Quiero perderme en tu soledad Amarte por siempre Contigo quiero estar Hasta el final Hasta el final Déjame amarte, nena Déjame amarte, nena Quiero perderme en tu soledad Déjame amarte, nena Déjame amarte, nena Déjame amarte, nena Quiero perderme en tu soledad Déjame amarte por siempre Contigo quiero estar Hasta el final 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 Yo si me largo Para nunca volver Esta vez me llevo mis maletas Y un montón de recuerdos No es que tenga otro amor O te haya dejado De querer, oh yeah Solo no es tan madurez Por eso me marcho Y un montón de recuerdos Esta vez ya nada importa No me pidas que me quede aquí Esta vez ya nada queda Ya no soporto seguir así Si los dos sentimos lo mismo Esto no nos va a doler, oh yeah ¿Por qué no dejamos el puto egoísmo? ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir nuestros caminos? Y que sea esta la última vez Y que sea esta la última vez Y que sea por última vez Y que sea por última vez Y que sea por último Esta canción que se llama Amiga Soledad Es una historia Una historia de un chavo Que anda dolido Y anda en las fiestas Espero la disfruten También es una canción muy bonita Escúchala Escúchala Una noche de billar, sumamente borracho Ya no podía caminar, y a mi casa decidí regresar Caminé por la avenida, tratando de olvidar Esos besos y esas caricias, me hacían recordar Me encontré con una chica, me dijo, te puedo ayudar Ven conmigo y si quieres contigo, me pongo a llorar Tal vez unas caricias, me puedan sanar Y unos besos en mis labios, tal vez te puedan gustar Llévame contigo, ayúdame a sacar Ese maldito cariño que por ella crece cada día más Lléname de tus besos, lléname de caricias Lléname de tu amor, tal vez te regale un poco de mi amor La cosa es lo que te hace llorar Seguramente es esa chica que no te supo amar Te aviso yo lo sé todo, pues tú llegaste a mí Hace un par de meses cuando ella decidió partir Me dijo, soy soledad Y llévame contigo, ayúdame a sacar Ese maldito cariño que por ella crece cada día más Lléname de tus besos, lléname de caricias Lléname de tu amor, tal vez te regale un poco de mi amor Llévame contigo, contigo, contigo Amiga soledad Ok, y pues nos despedimos esta tarde aquí en Full Track Para Discos y Cintas Denver Quiero despedirme con esta canción que es muy especial para mí Esta canción se la escribí a mi pequeña hija Está en casa igual, esta canción se llama Porque Sin Ti Y pues prácticamente es el amor de un padre hacia un hijo Y espero la disfruten Espero les haya gustado la propuesta de Notaslan Y ojalá puedan seguirnos en nuestras redes sociales Notaslan Oficial Y escuchen el disco de Resiliencia Ya está en todas las plataformas digitales para Discos y Cintas Denver También para los estudios en Core Studio Y pues bueno, espero se la hayan pasado muy bien Tanto como nosotros Y muchas gracias ¡Gracias! 3 2 2 2 1 2 Quizá mañana ya no puede haber más Por eso quiero saciar Llenar mis ojos de un nuevo despertar Y hacerlo inolvidable Darle a mi mente y momentos de ti Para así nunca olvidarte Cuando anochezca y vuelva a despertar Volver a hacerlo una vez más Porque sin ti, cariño mío Mis días ya no serían igual Quiero perderme en tu sonrisa Que en la ternura de tu mirar Estar contigo hoy para siempre Hasta el final Estar contigo hoy para siempre Porque sin ti, cariño mío Mis días ya no serían igual Quiero perderme en tu sonrisa Y en la ternura de tu mirar Estar contigo hoy para siempre Hasta el final Estar contigo hoy para siempre Porque no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.